Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola, hola, hola a todos Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver, como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a traer esta pequeña serie donde traemos bugs al canal Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido La verdad no se cuando subo este video pero me acabo de levantar y ya saben No siempre reaccionamos de la misma manera cuando nos acabamos de levantar Así que una disculpa De hecho, ya tengo una lista de reproducción donde sacamos varios bugs Si no las has visto te recomiendo que las vayas a ver allá Porque son bugs 100% funcionales y chingones Chingones como se suele decir Así que como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a enseñar a como hacerse invisibles en Free Fire La verdad tenía miedo de sacar este video Porque la mayoría de los comentarios que suelo ver cuando traigo bugs al canal Es que eres un guarro, no sabes jugar, juega limpio Y yo hago este tipo de videos de una manera de entretenimiento Con la cual no me hago responsable si los utilizan a bien o a mal Entonces pues no sean guarros si no lo jueguen en clasificatoria Entonces ya saben frases de Kevin32 No sean guarros y no lo jueguen en clasificatoria por favor Si quieren jueguenlos en clásico o pues hay con sus compitas Pero bueno, vamos a ver como los voy a ir en esta partida Vamos a jugar, quedan 30 Así de rápido se fue la partida De rápido se fue la partida Tan siquiera me quiero hacer una kill De verdad, yo con una kill soy Soy chingón Yo con una kill me siento aquí en las nubes Pero bueno, vamos a disparar hacia arriba Para ver si un men me ve y me los ampurro O me zampurra No sé, no sé que sea primero Vamos a ver si hay un men por acá Es que de verdad, estamos en pick Estamos en pick No, no, no estamos en otro lado Estamos en pick En pick debe haber gente, sí o sí Pero bueno, también recuerden que hay un sorteo activo de más de 5 mil diamantes Si quieres participar por esos pequeños diamantes Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Dejarme un like Y compartir este video De hecho, el post para poder participar por estos diamantes Está publicado acá abajo en la descripción Así que yo te recomiendo que lo vayas a checar Si es que quieres participar Como la selección es bastante sencillo Así que hay un men por acá Hijo de tu mamá, ven, 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 ven No, eh Eh No llegas, ¿no? ¿Vienes? No seas guarro No, Jiji Dame botiquines perro, dame botiquines perro Dame botiquines perro Dame botiquines perro Yo agarro esto y ya me voy, eh Yo agarro esto y ya me voy Yo agarro esto y ya me voy Yo agarro esto y ahorita regreso, güey Yo agarro esto y ahorita regreso, güey Mp40 o M10 Yo siempre les digo Confíen en la M10 Confíen en la M10 Es que no hay mejor arma Bueno, es que A ver, también depende de la Se me fue el nombre De la situación en la que esté, ¿sabes? Aquí por el momento era mejor La M10 por la distancia Pero cuando te vas a otra situación No es como que sea mucho mejor La M10 Así que cargador atrás, la neta, no me sirve para nada No sé si quedarme con la M60 Tengo mira por 4, ¿no? Tengo mira por 4 Tengo mira por 4 No sé si quedarme con la M60 o buscar un Scar Por lo mientras, dirás que es una tontería Dejar todo esto Lo es, pero la neta No Es que neta, no sé si dejármelo por si me encuentro Otra arma, porque ¿Saben qué? La neta La persona, la persona Que se encuentre este loot Ay, 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 por favor Hazte el al 3 ¿Qué más quieres, bro? ¿Qué más quieres, bro? Si tienes MF40 ¿Qué más quieres? La neta, la parte El combate anterior fue bueno porque tenía una glue Si no, ahí me hubieran zampurrado lo que se dice zampurar Vamos a ver si está el Lo que es el reparador de chalecos allá ¿Por qué necesito? La neta, me hace falta un chalequito al 3 A ver, no es mucho que pedir Pero me hace falta un chalequito al 3 Ah, no está, ¿verdad? Hijo de suma Ah, sí está, sí está, sí está Sí está ¡Oh! Es el reparador Lo bueno es que no hay mina Es que, de verdad Yo creo que las veces que más he muerto con mina Es cuando me encuentro un pinche Una mina en los reparadores O una mina entrando a una puerta Algo así ahorita se le sentí Uy, ok, hay un champiñón Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo Porque nunca saben cuando un champiñón les va a hacer falta De verdad, nunca lo saben El del combate de Terrión me hizo falta un poquillo Porque con eso me revivió así el power Y me revivió el foie Pero bueno, todo bien, todo bien La neta ya está haciéndose la zona más pequeña Ay, no, 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 que no tengo glue Si voy directo así ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿M10? 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 Oh, M60 Oh, shit, man Oh, shit, man Oh, shit, man Que te llegan, eh ¿Y el otro? ¿El otro? Ay, 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 ay Watch, 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 watch A ver si lo puedo chingar, eh Oh, shit, man ¿Acaso no lo viste venir? Oh, shit, man Ay, esto se me es un buen like Neta, neta Lo mínimo que pueden hacer Es dejar su like Es que, es que Es que no pueden hacer otra cosa No pueden hacer otra cosa Que dejar su like Y suscribirse Suscribirse, compartir Dejar su like Es lo mínimo que pueden hacer Lo mínimo Este, ya Ahora para saber dónde está el pinche luz Ahora para saber Ay, dónde está el luz Alguien que me diga dónde dejó el luz de este ven Y yo aquí de Meco en la Danger Yo aquí de Meco en la Danger Ay, lo vi, lo vi Yo aquí No, 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 no La concha, la concha La concha, la concha Y no tengo blues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, 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 allá Allá, allá, allá Allá, mi brodercito Allá está O sea, no, pero sí La neta No, pero sí Es que necesito matarlo Necesito matarlo Necesito regresar Ahí está, ahí está Ahí está Ah, la concha Ahora para saber otra vez Dónde está el pinche luz Ahora para saber Alguien que me diga Dónde está el luz Alguien que me diga Dónde Acá está, acá está Yo solo quiero una club Yo solo quiero Neta que vengo por una club No, no, esto Eltería Vengo por una pinche club Y el war Ay, no Que no tiene Que no tiene Que no tiene Que quedan once Que quedan once Y estoy haciendo La peor Cosa que me puedes hacer Al jugar free fire La peor cosa que puedes hacer Al jugar Free fire Que es venir Tacia lo loco Ehh Uff 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 Alguien que me diga Dónde está este guarro Alguien que me diga Dónde está este guarro Echale Ese es Echale cuál entonces No sé si ir por ahí Ay, ya chingue su madre Que pase lo que tenga que pasar Y si tengo que morir No, no, no Que tengo que morir Que tengo que morir Siento que el vato Va a estar por acá Siento que el vato Va a estar por acá Ok Sentí mal Sentí mal Sentí mal Sentí mal Yo solo vengo por el drop Yo realmente solo vengo por el drop Ok Adiós 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 Que escucho el coche Adiós Que escucho el coche Espera 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 White One minute Por eso White Guau Te dolió Chiquita Te merece un baile Te mereces un baile Te dolió Chiquita Te dolió Como a mi Verdad Puta Ya, ya, ya Vamos para arriba Vámonos 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 para arriba Uy 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 Que hay gente A la derecha Y a la izquierda Uy 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 Que la dañar Uy 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 Por favor 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 Mantén la calma Es que ya hasta se me había olvidado que el video era de 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 enseñarles un bug Es que ya hasta se me había olvidado que el video era de enseñarles un bug Ahorita se los enseño bro Ahorita se los enseño bro Ahorita se los enseño bro Uf La concha La concha ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Supo bajo? ¿Saben qué? Voy a matar a este men Uy Ay La concha Que se me olvidó la de ayer Se me olvidó la de ayer Perdóname Perdóname Neta Perdóname Breve Perdóname Que se me había olvidado Perdóname Que se me había olvidado Que estabas acá La neta Ok Ya quítate 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 La concha Es neta Uy Ahora como subo Ay la concha La concha La concha Dame este cochecito Dime que subes wey Dime que subes Dime que subes Dime que subes Perro No sube No sube Se quedó destacado Como yo en mi canal No 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 Se quedó destacado igual que yo Vamos 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 Para arriba Para arriba Para arriba No 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 Para arriba Para abajo Para abajo La zona 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 Vámonos 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 Que la neta No se llaman Uy la concha La concha La concha Ven Ven para acá Ven para acá Donde estás ste vas por acá Y yo sin luz Este vas por acá De verdad Y yo sin luz Este vas por acá Guaro Este vas por acá Guaro Donde Guaro Donde Guaro Donde Guaro Donde Guaro Yo nada más Quiero una pinche yo solo quiero un aglú no quiero otra cosa yo solo quiero un aglú club la concha la concha dónde está no tengo que estar en arbolito ok no es un arbolito no tiene detrás de una piedra detrás de una piedra pero la neta es que no le puedo dar en el aire de nada el web si me puede dar siento no sé por qué presente mi corazón y la chica que viene con la que estoy jugando que tiene w hijo de tu mamá estoy dando todas en el pinche sartén que trae el way la concha la concha la baja sube brojo sube bro que luego de otro mina atrás porque quedan cuatro por pitos teresa y por pitos no tenerá por pitos hoy si eres queda de la pinche camiseta tienes que hacer la veo un 20 para cabrón 20 para cabrón 20 para cabrón el web haciendo me estás haciendo gastar balas bro puede subir puede subir la concha la concha que todo uno no sé si yo tengo el luz no sé si yo tengo la ventaja la desventaja lo único que sé es que ya no me llama vamos a mover la concha la concha que se vaya contra él escuché un coche escuché un coche se ve contra este vato qué no mames o hoy la concha que pensé que casi me casi me daba una azúcar de no seguro no se por eso no pueden quedar muertos tampoco tiene hijo de su mamá tampoco tiene luz tampoco tiene luz el meneste no 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 si no juegas así no se juega abro con mis sentimientos la concha la concha que el coche tras el pecho cochecito vamos los vamos los días serán guarro que se sube la carita estrategia extra no me digas guar o de tu mamá que hay otro mil no me pongan a mirar no me pongan mirar por acá una concha la concha donde estás lo que yo tengo una de 60 prepara y típica dijo de tu cola we sube para acá guarro sube para acá guarro la concha la concha que le quite como 140 no sé si son 140 pero si realmente están siendo 40 yo me flipo yo me flipo bro yo me flipo bro no puse mi mamá y no puse 20 que me mató no 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 creo que me haya matado y la fac y 7 pero bueno ahora sí vamos a hablar sobre lo que es el bus perdón si se me hizo un poquillo larga la partida un poquillo larga perdóname pero ahora sí vamos a hablar sobre este pequeño bug el bus se hace en lo que es factor y de hecho en este en este momento pero bueno se hace en lo que es factor y les voy a poner un pequeño clip en estos momentos como pueden ver este es el bug pueden ver que este men se escucha y contra unas cajas así un wey se pega contra las cajas y que es lo que va a hacer se desconecta de su red wifi por lo cual el pin se le va a ir pero a las nubes bro más 999 bro más dos mil 573 bro se le va a se le va a se le va a se le va a las nubes entonces cuando se le va a las nubes se va se va así 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 se va por factory se va así se va entonces qué es lo que va a pasar cuando ya se deje de factoring se va a reconectar de su red wifi como están viendo en estos momentos en pantalla se conecta de su red wifi y lo que pasa es que claramente el pin baja y baja baja se le baja y sea lo que se mete las cajitas donde está no sé si bien entender pero todo está en en el vídeo pueden ver que ahí está el vídeo así de sencillo puedes hacer lo que es este bug así que yo creo que hasta acá iremos dejando este vídeo porque hizo 6 se hizo bastante largo pero bueno espero que realmente les haya gustado y si es que les gustó suscríbanse déjenme un like recuerden compartir este vídeo con sus amigos con sus compitas para que pusieran ya saben bordes buscar quién es lo que la meta no sé qué es tarjeta de oro al doble ok pero ahora sí nos vemos en la próxima chao chao chau